tan solo necesitas dos mancuernas para trabajar todos los músculos del cuerpo si entrenas desde casa lógicamente esto que te voy a decir también vale perfectamente si vas al gimnasio ya que te voy a explicar 20 ejercicios distintos solamente con dos pesas para que puedas conseguir un desarrollo muscular bastante equilibrado además una vez que te diga todos los ejercicios te voy a explicar algo mucho más importante que es lo que realmente te va a servir para que ganes masa muscular con estos ejercicios ya que sin esto que te voy a contar no te van a servir para nada así que empezamos directamente con el primer músculo que no iba a ser otro que el pectoral claro el primer ejercicio que te voy a recomendar no te va a sorprender que es el press de banca con mancuerna de aquí solo te voy a comentar una cosa que a lo mejor si te sorprende y es que últimamente se está incidiendo mucho en que hay que bajar los codos y no hacer una aducción pura de hombro que sería con los codos casi a 90 grados respecto de tu tronco pues te tengo que decir que ambas formas son completamente válidas con los codos más abajo van a trabajar ligeramente más los tríceps y la porción clavicular del pectoral y con los codos casi a 90 grados va a trabajar más el pectoral al completo eso sí la razón por la que no se suele recomendar hacerlo de esta forma es porque la mayoría de gente puede tener molestias en los hombros al ejecutarlo además que se realiza un poco menos de rango de recorrido por lo que si tienes poca flexibilidad en los hombros y te llega a molestar no te recomiendo hacerlo de esta forma pero si no tienes ningún problema adelante el segundo ejercicio para pectoral es el press inclinado con mancuernas en este va a trabajar la porción clavicular del pectoral y aquí no hay debate en que vas a tener que bajar los codos bastante por debajo de esa aducción pura de hombro y el último ejercicio que te recomiendo con dos mancuernas para pectoral son las aperturas inclinadas con mancuernas de nuevo van a trabajar más las fibras superiores del pectoral te lo recomiendo por delante de las clásicas aperturas con banco plano ya que la gran mayoría de nosotros realizamos al menos un pequeño arco lumbar haciendo que no estimulemos correctamente esta parte superior que suele ser tan complicada de desarrollar pasamos a los ejercicios para deltoides y como no iba a empezar con el clásico press militar con mancuernas no me voy a parar mucho en este ejercicio porque ya te lo expliqué en otros vídeos y es que el deltoides trabaja en el rango desde que tienes el codo a 0 grados pegado a tu cuerpo vamos hasta los 90 grados más o menos y ya a partir de ahí por limitaciones anatómicas el deltoides no se puede contraer más y el protagonismo pasa al trapecio así que mira bien que no estés haciendo el ejercicio al revés de cómo deberías los siguientes tres ejercicios son para las tres porciones del deltoides las elevaciones laterales con mancuernas para el deltoides lateral las elevaciones frontales con mancuernas para el deltoides anterior y los pájaros con mancuernas para el deltoides posterior como te dije con estos cuatro ejercicios para deltoides vas a poder obtener el máximo desarrollo en todas sus porciones pasamos a los tríceps aquí está más limitada la cosa ya que estos me suelen gustar bastante más trabajarlos con poleas aún así con estos tres ejercicios tienen más que suficiente para desarrollarlos al máximo el primero es el press cerrado con mancuernas este es el único multiarticular ya que si te fijas también trabaja el deltoides anterior al hacer una flexión de hombro pero como ejercicio principal de tríceps para poder progresar en cargas es una muy buena opción el segundo de ellos es el press katana con mancuerna para enfocarte en trabajar la cabeza larga del tríceps y el tercero es el press francés con mancuernas un ejercicio muy interesante para un desarrollo equilibrado de las tres cabezas como ejercicios de espalda te voy a explicar tres con los que vas a poder desarrollar tanto los músculos de la espalda alta para darle una mayor densidad como los dorsales para darle una mayor amplitud ya sabes que existe otro abanico enorme de ejercicios con todas las tracciones verticales como las dominadas lógicamente con dos mancuernas no podemos hacerlo pero si tienes alguna barra donde te puedes colgar sería muy buen recurso pues el primer ejercicio que te iba a comentar es el clásico remo con mancuerna para dorsales en este te tienes que centrar en llevar el codo a la cadera para que el movimiento salga completamente del hombro no del codo ya que el error más típico es que la mancuerna vaya completamente hacia arriba en vez de hacia atrás y hacia arriba haciendo que trabajen demasiado los bíceps quitando el estímulo de los dorsales que es precisamente lo que buscamos el segundo ejercicio es muy parecido al anterior pero en vez de buscar trabajar los dorsales nos enfocamos en trabajar los músculos de la espalda alta para mejorar la densidad este ejercicio es el remo abierto con mancuerna aquí si te fijas en vez de tener la mancuerna completamente pegada al cuerpo buscamos todo lo contrario separarla para conseguir el estímulo muscular tanto en el trapecio pues los romboides entre otros y finalmente el último ejercicio para espalda es el pullover con mancuerna que se centra al máximo en los dorsales a ser una pura extensión de hombro a diferencia de en una polea que tenemos tensión en todo el rango de movimiento aquí sólo la vamos a poder tener cuando la mancuerna esté por encima de nuestra cabeza por lo que te recomiendo que el recorrido sea exclusivamente ese para no perder la tensión en ningún momento pasamos a los ejercicios de bíceps creo que estos son de los que más tengo ya que considero que normalmente es mejor hacerlo con mancuernas en el gimnasio justo al revés que con los tríceps que suelo preferir con poleas como te dije pues te los voy a dividir entre los ejercicios para la cabeza corta y para la cabeza larga del bíceps empezamos por esta última con el cul predicador con mancuerna si te fijas en este ejercicio el brazo está adelantado respecto de nuestro cuerpo por lo que se va a incidir ligeramente más en la cabeza corta al igual que en el cul concentrado con mancuerna para incidir más en la cabeza larga del bíceps está el cul inclinado con mancuernas en el que si te fijas el codo está retrasado con respecto a nuestro cuerpo un error muy típico en este ejercicio es que en cuanto empiezan a costar un poco las repeticiones se tiende a subir el codo lo que hace que se pierda la característica de este ejercicio por lo que te tienes que centrar e incluso forzar a que los codos no se muevan en ningún momento de esa posición como un ejercicio en el que van a trabajar las dos cabezas del bíceps en equilibrio está el clásico curso de bíceps con mancuerna ya que los codos se mantienen en el mismo plano del cuerpo ni adelantados ni retrasados finalmente para la parte del músculo brachial el cual se sitúa en la parte lateral exterior de tu brazo está el cul martillo con mancuernas la única diferencia con respecto al curso de bíceps normal es que se utiliza un agarre neutro en vez de un agarre supino haciendo que el músculo que trabaje sea el brachial en vez del bíceps pasamos finalmente a la pierna que es donde más limitada está la cosa con sólo dos mancuernas ya que cualquiera puede hacer sentadillas con 50 o 60 kilos pero tener mancuernas de 30 kilos y encima estar sujetando las ya es otro tema así que te voy a decir los dos ejercicios que considero más eficientes para trabajarlas con mancuernas en ambos se van a estimular las piernas al completo los cuádriceps los isquisurales y los glúteos comenzamos con la tan querida sentadilla búlgara la cual si no recuerdo mal es la primera vez que la hacía y lo que sí recuerdo bien es que es la última vez que la voy a hacer se queda solo para el vídeo como hacen muchos lo bueno que tiene es que al ser un ejercicio unilateral para pierna no se necesita tanto peso como si fuera bilateral por lo que para la gran mayoría de los que entrenáis desde casa seguramente tengáis suficiente con alguna de vuestras mancuernas y el segundo ejercicio que considero bastante interesante son las zancadas con mancuernas de nuevo al ser un ejercicio unilateral y poder sostener dos mancuernas con las manos tus piernas van a poder recibir el estímulo suficiente sin demasiado peso éstas se pueden hacer de muchas formas por ejemplo las puedes hacer en estático dando siempre un paso adelante con la misma pierna o por ejemplo dando el paso con una pierna y luego alternando con la otra o estas dos mismas opciones dando el paso hacia atrás si te sientes más cómodo y estable también puedes hacerlas dando el paso completo y adelantándote si tienes el espacio suficiente para ir moviéndote esta sería la variante que más te recomiendo una vez dichos todos los ejercicios lo que te voy a decir ahora considero que es lo más importante del vídeo con diferencia ya que conocer todos estos ejercicios está muy bien para tener los recursos pero no te van a servir para nada para ganar masa muscular si no cumples con lo siguiente cuando te he estado hablando de las piernas te he dejado caer esto que te iba a contar que es la gran importancia de adaptar el peso de las mancuernas al contexto de cada ejercicio para poder realizarlo con la suficiente intensidad y grado de esfuerzo si sólo tienes mancuernas de estas 5 kilos a lo mejor te puedes apañar para los ejercicios de brazos pero para cualquier otro como un press de banca un remo paradrosal o cualquiera de piernas no te va a servir para nada si no te estás acercando al fallo muscular en un rango de repeticiones razonable ya que lo único que estarías haciendo es cardio el cual está muy bien para ayudarte a perder grasa pero olvídate de ganar masa muscular de esta forma espero que para la gran mayoría no hiciera falta aclarar esto pero si te lo cuento es porque aún sigue habiendo muchísimas personas por no decir la gran mayoría que continúan haciendo los ejercicios con un peso ridículo pensando que van a ganar músculo de esa forma te pongo un ejemplo visual para que veas bien la diferencia si cuando haces una serie de un ejercicio la primera repetición te sale igual de rápida que la última y ahí cortas la serie no te está sirviendo para absolutamente nada relacionado con la hipertrofia en cambio si te pones un peso adecuado con el que puedes hacer una buena técnica en un rango entre 6 y 15 repeticiones por ejemplo y las últimas repeticiones te salen como estás viendo en el vídeo aunque quisieras hacerlas lo más rápido posible hasta que prácticamente no puedas más eso es entrenar con un grado de esfuerzo alto eso es llegar o quedarte cerca del fallo muscular pues esta es una de las dos claves fundamentales para ganar masa muscular que es el grado de esfuerzo relacionada con la intensidad si además quieres conocer el mejor método para aplicar el otro pilar fundamental de la hipertrofia la sobrecarga progresiva te dejo este vídeo que he hecho completamente explicándote cómo hacerlo de la mejor forma posible